¡Hey! ¿Qué es lo que hay, mi gente? Bueno, y nos encontramos en un reto bien elegante, bien bacano. Aquí nos encontramos con el boro del Mazda. ¿Con quién? ¡Rope con rope! Bueno, mi gente. ¡Ven atrás de esta Mazda! ¡El Mazda! Mi gente, nos encontramos en estos momentos en Manzanillo. Hasta Cartagena hay una distancia probablemente como de cuántos kilómetros, Daría. Van a haber unos... ¿Dos o tres kilómetros? Como kilómetro y medio para que no... ¡Dos kilómetros! Bueno, va a haber una competencia corriendo, o sea, trotando. Y el primero es que llegue hasta allá. ¡El que más lejos llegue! ¡El que más lejos llegue! ¡Se gana 100 barras! ¡100 mil pesos! ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Cómo te sientes, Raúl? ¡Estamos activo, mi gente! ¡Arián, comienza lo que quieras! ¡Arián! ¡Arián! ¡Perro con perro! ¡Activo! ¡Arranca, Arián! ¡Activo, fíjate! ¡No sabes que yo no puedo! ¡Suavecito! ¡Bueno! ¡Ajá, Arián! ¡Dale, dale, dale! ¡Arián, siempre ahí en la orillita, viste! ¡Dale, Arián, dale, más rápido! ¡Arián, rápido, para que yo vayan atrás! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Arián, ahorríate más! ¡Arián, lo que más pueda! ¡Arián, suave, Arián! ¡Arián, suave, Arián! ¡Aquí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene comandando el ataque, el rabo de carnero! ¡El rabo viene comandando la situación! ¡Arián, suavecito! ¡Eso, ahí, suave, ahí, Arián! ¡Ahí, ahí! ¡Rabo! ¡Rabo! Yo le voy a rabo como siempre! ¡Eso, ahí! ¡Ahí, yo no creo que el perro con perro llegue hasta allá para allá! ¡Cien barras para el calador! ¡Vamos, rabo! ¡Suavecito ahí, Arián! ¡Dale más rapidito, Arián! ¡Arián, pero cuidado que te vas a salirte! ¡Veo como saliéndote! ¡Arián, pero con perro lo veo como ya mal! ¡Perro con perro se ve que todo! ¡Rope con rope! ¡Mírate acá a la arián, Arián! ¡Arián, tú maneras! ¡Mírate allá! ¡Mírate adelante, adelante! ¡Que te estás como saliendo de la vía! ¡Eso, rabo! ¡Suave, rabo, suave! ¡Toma aire, rabo! ¡Toma aire, rabito! ¡Arián, perro, 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 pe! ¡Vamos, rabo! ¡Pila que si llegan a la meta! Si llegamos lejos, vamos a por una meta y el primero que llegue se va a ser ganador si todos aguantan. ¡Veo al perro con perro pegadito al pico! ¡Vamos bien, rabo! ¿Cómo vamos? ¡Arián, te voy! ¡Ah, no, claro, claro, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡El anuel es merte! ¡Y después se rindió uno! ¡Arián, suave, Adrián! ¡Se rindió uno! ¡Se rindió uno! ¡Clegó el primero! ¡Se acaba de ir el primero! ¡El Godidopan tiene un trancón en solo! ¡Se acaba de ir el primero! ¡Ahí viene el anuel! ¡Atacando el anuel! ¡Se remonta el anuel! ¡Pasa el anuel! ¡Ahí va mi loquito! ¡Arián, suave! ¡Arián, suave! ¡Arián, suave! ¡Se va a lanzar! ¡Se va como una vejiga, María! ¡Arián, suave, a mí se va por sus cien barras, papá! ¡Mira, ahí viene, opa! ¡Ahí viene el perro con perro! ¡Son cien perro con perro! ¡No, corre como si tuviera vejiga! ¡El otro va a hablar la rabo! ¡Arián, suave, Adrián! ¡Suavecito! ¡Eso, ahí! ¡Arián, suave, a mí se frena maluco, ah! ¡Arián, suave, a mí se está poniendo picante! ¡Arián, suave, a mí se está poniendo hat! ¡El perro con perro lleva la delantera! ¡El rabo se queda en lo último anuelo en la segunda! ¡Vamos bien! ¡El perro está bueno, vale! ¡El perro está bueno! ¡Rabo, ¿qué? ¿Cómo te sientes? ¡Rabo, si estás mal, quédate ahí en el carro! ¡No, esto lo gané en el anuelo! ¡No, esto lo gané en el anuelo! ¡Miren, es muy clarito la madre! ¡Se me ha paro! ¡Esto es un pelo para el anuelo! ¡Rabo! ¡Si quieres, quédate en el carro! ¡Se retiró el rabo! ¡Se retiró el rabo! ¡Sí, señor! ¡Se retiró el rabo! ¡Se retiró el rabo! ¡Sí, señor, mi gente! ¡Esto es de la mierda! ¡Estaba apurado, estaba apurado! ¡Me reto! ¡Vamos con el bebecito del negro anuel! ¡Vamos, anuel! ¡Anuel, qué hace, bebé! ¡Estamos sacando saliva! ¡Estamos sacando los ojos! ¡Anuel, qué? ¡Está buena, mi hermano! ¡Se queda, rope con rope! ¡Hay que hacer la mierda! ¡No ha perdido, papi! ¡Le está corriendo! ¡Dale, Ariad! ¡Está fanaticado de ahí, va fanaticado! ¿Cómo te sientes, Anuel? ¡Ya la no es de boca ahí! ¡No es de robo, pero está ahí bici, man! ¡Se ve el puente por ahí! ¿Cuál es el primer puente, el primer puente? ¡El que llegue al primer puente se gana los 100,000 pesos! ¡El que llegue al primer puente se gana los 100,000 pesos! ¡Ya saben! ¡Cállate, Ariadna! ¡Cállate, fiesta, Ariadna! ¡El puente que viene! ¡El que llegue al puente se gana los 100,000 pesos! ¡Hermanito, dale visita ahí para que corran bien! ¡El que está lejos, Guaynera! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Pues los puentes están ahí mismito! ¡No, no! ¡Allí hay puentes! ¡Están los puentes ahí, ve! ¡Los puentes! ¡Ahí suave, Ariadna! ¡Suave, Ariadna! ¡El que llegue al primer puente se gana los 100,000 pesos! ¡El puente está ahí mismo! ¡A ti el perro con perro! ¡A tu 100 barras, papi! ¡Son 100 perros con perros! ¡Anuel, ¿qué? ¡Retírate, Anuel! ¡Móntate! ¡Ya, retírate! ¡A ver, que no va a apretar! ¡No va a apretar! ¡Dale, Ariadna! ¡Dale, dale! ¡Que el perro con perro ya se está pasando el carro! ¡Perro! ¡Perro! ¡Rope! 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 ¡Rope con Rope! ¡Rope con Rope! ¡Rope con Rope! ¡Rope! ¡Rope lleva la altera! ¡Rope aprieta! ¡Vamos, Rope! ¡Esto es tuyo! ¡Esto es tuyo! ¡La vaina es que tú... ¡La vaina es que tú llegas al puente o en la nuestra rinda! ¡No, Ariadna! ¡El puente! ¡Los puentes estos que están por aquí, ve! ¡Ya este es uno! ¡Si ya este ya es ganó aquí en este! ¡Llega, paro perro con perro! ¡Aguanta! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Ahora le bola la vaina! ¡A no le va a meter un pique! ¡Le va a meter un pique! ¡No, no! ¡Esto no le va a meter un pique! ¡Si ya el puente está ahí mismo, ve! ¡Ya está llegando el puente! ¡Dale, perro! ¡Aluel! ¡No, ya ya no puede ir! ¡Vamos, Anuel! ¡Aluel! ¡Aluel! ¡A puente, a puente, a puente! ¡A puente, to' no es puente, to' no es puente! ¡Ajá! ¡Aluel, corre! ¡O sea que ninguno va a ganar! ¡Ninguno va a ganar! ¡A puente, a puente! ¡A arriba! ¡No es de tabi! ¡Alla arriba esta puente en la paranda están allá! Moral, moral, vamos, 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 que te voy a aceptar el coro, ya! Le voy a aceptar el coro, vamos, rope con rope, 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 rope! Para que digan que los que graban no hacen nada Aquí vamos con la moral dando la ropa con ropa Ropa, 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 ropa Estamos haciendo historia Estamos haciendo historia Acaban de quitarle el récord a la Nuel ¡Bravo! 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 ¡Tuyo, Rabo! ¡Bravo! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Agua, agua! ¡Agua que ganó el ropa con ropa! Mano, ¿cómo te sientes? ¡Mamá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mirante! ¿Qué pasó ahí? Mano, sos fuerte, fuerte, fuerte ¿Qué sentiste, Rabo? ¡Uf! ¡Sos fortaleza! ¡Marta, cómo te sientes! ¡Sacó la cara a tu pupilo! ¡Marta! ¡Ey, perro! ¡Abrázalo! ¡Eres mejor! ¡Te estás muriendo de mi palito lindo! ¡Se acaba de cuestionarlo, Anuel! ¿Qué pasó, Anuel ahí? ¡Ey, carajo! ¿Qué pasó? Anuel, yo pensé que ibas a apretar los últimos Vamos a entregarle el dinero, Barilla ¡Vamos a entregarle el dinero, Barilla! ¡Vamos a entregarle el dinero, Barilla! ¡Cincuenta y cincuenta para el ganador! ¡Pásame cincuenta mil pesos ahí en la cartera ahí! Bueno, aquí están mis cincuenta barritas Ya vienen a traer los dulces también ¿Cómo te sientes, mi hermano? Está bien cansado, pero gracias a ustedes por tenerme pegado Y tenemos aquí corriendo Hermano, ¿qué vas a hacer con esos cincuenta barritas? Para hacerlo cualquiera de ir a los chamos y... O sea, es la moral, es la moral Eso es, mi hermano, así es Bueno Aquí están Aquí están Para ese hermano Y le hacemos la entrega del mate de Papi Guaylo y el Barilla Es que no es tanto ni la plata ni nada Es la moral, hermano Sino que le acabas de quitar el recuerto a estos dos A este y a este Y a eso nadie le gana Y tú le ganaste hoy Bueno, mi gente, muchas gracias A Marta Y a toda esta cúpula que está pendiente siempre a nosotros A los fenómenos y al perro de perro Eso ¡Esta! Eso es, mi hermano Eso es moral Moral, mi hermanito ¡Pero de perro! ¡Hou! 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 ¡Hou!